Regresamos a la información deportiva, el squash nacional tendrá su tercera válida este fin de semana con la participación de 20 deportistas antioqueños. Este encuentro servirá como antesala a los próximos de esta disciplina que serán en Cali y en El Salvador. El squash antioqueño calienta sus raquetas hacia la tercera válida nacional de la temporada. Vamos a tener la tercera válida nacional en Cartagena. Tuvimos la primera en Villavicencio, la segunda en Bogotá y esta tercera. Poco a poco se va reactivando el calendario, vamos a tener un segundo semestre muy apretado. Competencia a la que por primera vez y después de la reapertura deportiva, el equipo paisa logra participar con todos sus integrantes. Vamos 20 deportistas aproximadamente, donde esperamos obtener muy buenos resultados. Hemos venido haciendo un trabajo interesante con el grupo, entonces aspiramos que los resultados se nos den en esta válida. Juan Pablo Gómez, quien hace parte del cuadro principal por parte de los antioqueños, espera subir a lo más alto del podio nacional. Yo estoy en la categoría primera, máxima categoría. Vamos toda la delegación, lo ideal primero que todo es hacer un buen torneo, jugar bien. Y creo que jugando bien podemos obtener un buen resultado. La tercera válida se realizará este fin de semana y servirá de preselectivo hacia los campeonatos internacionales del segundo semestre de este año.